¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos con otro video de Free Fire En donde habíamos, bueno había compartido un video anteriormente En donde decía que iba a dar regalos de los que aparecen aquí en la tienda En el juego pues de Free Fire Que son pues cada uno de estos Así que vamos a estar regalando pues obviamente algunos regalos Algunos suscriptores Y pues lo único que van a tener que hacer pues va a ser lo siguiente Pero eso sí, quiero aclarar que tal vez no vamos a estar regalando lo que son Pues digamos como este tipo de, este tipo de, ¿cómo se llama? El sec del Dancer o el sec de Laura Porque bueno, ambos todos sabemos que son un costo bastante elevado de diamantes Pero sí podemos estar pues regalando lo que son pues algunos de, pues de todos estos ¿Cómo se llaman? De todos estos regalos que aparecen acá Así que si te interesa pues te invito a que puedas ver los pasos Que son bastante sencillos Para poder participar en el sorteo de los regalos que estaremos compartiendo O que estaré regalando acá del juego de Free Fire Si te interesa, pues vamos a continuación Y bueno, ya estamos de regreso Y lo único que tienes que hacer para poder participar en el sorteo de regalos de Free Fire Es lo siguiente Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal Luego activar la campanita, darle a todos Y luego te vas hasta la parte de los comentarios En los comentarios Vas a poner lo que es el hashtag Yo quiero Aquí me coloque, perdón Yo quiero Sí, vamos bien Mi Reg 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 Regalo Muy bien Una vez puesto esto Si tú quieres Vas a poner lo que es este Un Pac-Man Un punto Puedes poner la razón Por la que Por la cual Tú quieres tu regalo En esta ocasión Pues yo voy a poner Vamos a ver Quiero mi regalo Porque Me gusta Mucho Tu canal Ok Vale aclarar que este solo es un ejemplo Me gusta mucho tu canal Luego de eso Vas a poner Lo que es Tu ID Y aquí voy a poner un número inventado Vamos a digamos que es el Sesenta y Sesenta y cinco Treinta y dos Cuarenta y nueve Treinta y cuatro Bueno Una vez después de eso Dejas tu ID Y luego vas a publicar Lo que es tu comentario Una vez aparezca ahí Pues vas a estar ya participando En lo que es este ¿Cómo se llama? En el sorteo Para obtener lo que es un regalo De Free Fire Esto es lo único que tienes que hacer Comentar lo que es En este video Con lo que es este El hashtag Yo quiero mi regalo La razón por la que tu quieres O pues Lo que tu quieras poner Eso si vale aclarar Que si hay una idea creativa Pues pueda que Ese sea uno de los regalos Pues que puedan ser Premiados Uno de los De los participantes Que puedan ser premiados Lo siento Así que es lo único Que tienes que hacer Yo sé que quizás es algo En sencillo No estoy prometiendo Que voy a regalar diamantes O algo así por el estilo Pero Si tenemos lo que es Un buen resultado Probablemente Este En un futuro Pues vamos a regalar Lo que son Este ¿Cómo se llama? Tarjetas de la Google Play Y bueno Pues para que vean Que pues es verdad Lo que les estoy diciendo Y que cumplo Hace dos años y medio Pues estuvimos realizando Lo que es un torneo De Clash Royale En donde el premio Iba a ser una tarjeta De la Google Play Y pues este Y lo que les estaba comentando Antes Si este video Llega a tener Bastantes vistas Si llegamos a tener Bastantes suscriptores Pues vamos A regalar Lo que es una tarjeta De la Google Play Para que así puedan Este Comprar lo que son Diamantes O alguna otra oferta De lo En las que salen En el juego De Free Fire O incluso Si pues cuestión O gusto de cada quien Pueden usar Lo que es Este Su tarjeta De la Google Play Para algún juego Que ustedes pues Así deseen Pero bueno señores Lo único que tienes que hacer Para participar Ya para Recapitulando Lo único que tienes que hacer Es Suscribirte Al canal Activar la campanita Poner el hashtag Yo quiero mi regalo Poner la razón Por la que lo quieres Y lo más importante Que dejes Tu Idea Tienes Hasta Exactamente El 26 El 26 de enero Que creo que es este domingo 26 de enero Para poder Este Poner tu hashtag Y Poner tu ID Y el próximo 29 de enero Vamos a estar Este Voy a estar subiendo Lo que es un video Para Para decir Quienes fueron Los ganadores De lo que es Este De este sorteo Así que Es lo único Que tienes que hacer Espero que pues Les pueda gustar a todos Compártanlo con sus amigos Y pues Aunque sea algo pequeño Pero si les voy a estar Regalando Por pues Agradecimiento A todos los que están Apoyando mi canal Así que Gracias a todos Espero que les guste Y no olvides Pues hacer todos los pasos Cumplirlos detalladamente Y nos vemos Hasta en una próxima Sayonara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!